Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de Giordano Lupi, el traductor, el italiano de Giovanni Sánchez Ya en el programa de la semana pasada estuvimos hablando sobre este tema, pero tenemos nuevas informaciones al respecto Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para comentarlo Bueno, sabemos, todo el mundo sabe porque si lee los diarios y ve las televisiones o entra, incluso puede entrar entrando en internet Y está interesado mínimamente por el tema cubano, sabe que en estos días se estrena, se estrenaba el portal de Giovanni Sánchez, el nuevo portal Bueno, una gran operación, yo diría, con mucho dinero detrás Que trata de contrarrestar o contrapesar desde su discurso o desde lo que ha expuesto públicamente Supuestamente al discurso oficial, como ya dice, el cubano Es decir, y expresándolo en nuestras palabras, lo que va a hacer es reproducir una vez más lo que los grandes medios de comunicación dicen de Cuba Pero de una manera incluso más exagerada Comentábamos en el programa pasado como Giordano Lupi, el que fue traductor de Giovanni Sánchez durante varios años Una persona que incluso le estuvo organizando una intensa gira por Italia Que le consiguió notables contactos editoriales a Giovanni Sánchez Bueno, pues publicaba una carta diciendo o transmitiendo la desilusión absoluta que había tenido con Giovanni Sánchez Porque finalmente se había dado cuenta después de estos años que ella solo persigue el dinero Y esto no lo dice alguien de izquierda o alguien solidario con Cuba Y no lo dice el gobierno cubano y no lo dice un medio de comunicación o un periodista de Cuba Sino que lo dice una persona que ha creído en ella durante varios años Y ahora publica una segunda carta Al parecer porque hay mucha gente que le ha dicho Oye, pues explica un poco qué es lo que ha pasado con Giovanni Porque simplemente has transmitido tu desilusión Y has dicho que ella solo va por el dinero Pero realmente no has explicado nada Y en esta carta da algunos detalles más De cómo él durante, bueno, le organiza toda una gira a Giovanni Sánchez Le da una serie de contactos Incluso le consigue un editor italiano para sus libros Le consigue incluso, bueno, consigue que el blog de Giovanni fuera adquirido Y fuera insertado en la estampa Es decir, un medio importante, medio de comunicación italiano, etcétera La estampa es donde él ha estado trabajando Pero curiosamente Giovanni Sánchez Cuando ya consigue todos estos contactos en Italia Y encuentra una representante para ella Una representante literaria, periodística Para ella, pues resulta que a Giordano Lupi le va apartando poco a poco Y de hecho, él dice que ya Erika Berla Él menciona a quien es la representante actual de Giovanni Sánchez en Italia Pues inmediatamente le pone fuera de juego Y curiosamente lo que él había estado haciendo durante varios años De manera gratuita o poco remunerada, etcétera Pues ahora ya es cubierto por profesionales Por agentes Y a él le apartan absolutamente del camino Incluso dice que cuando ella viaja a Italia por segunda vez Ni siquiera quiere estar con él Cuando está con él ni siquiera le habla Es decir, le hace absolutamente el vacío Y bueno, pues él es cuando ya publica esta carta De alguna manera, transmitiendo su desilusión Y hay una cosa que dice que es interesante Nosotros, Cuba Información y otros medios de comunicación Nos hicimos eco de que Giovanni Sánchez En el viaje, en el primer viaje que hizo a Italia Rechazó andar varias conferencias en Italia Porque solo le pagaban 5.000 euros por ellas Entonces parece ser que Giovanni Sánchez Negó este asunto Dijo que aquel email en el que se ponían sus palabras Era falso, era un invento del gobierno cubano Incluso que ella le había tratado de convencer a él A este tal Giordano Lupi De que realmente era así Y él dice que no Dice que está comprobado que ese email es real Y que realmente Giovanni Sánchez por 5.000 euros No da una conferencia Es decir, que nos da un poco la Bueno Nos habla con algunos datos Yo creo que bastante contundentes De la dimensión económica del fenómeno de Giovanni Sánchez Sobre todo cuando estamos hablando de una persona Que por una conferencia Si es por 5.000 euros no la da Es decir, estamos hablando de las cantidades importantes Que puede cobrar esta persona Bueno, pues estamos ante un nuevo fenómeno Que desgraciadamente esto no será noticia en los medios Sí, no va a ser noticia porque Los grandes medios de manipulación y desinformación masiva También siguiendo el engendro Creado por el Departamento de Estado Que no es otro que esta persona, Giovanni Sánchez Es un engendro Un engendro fabricado Artificialmente hay que ver Las ramificaciones que esta persona El soporte que tiene esta persona Parece ser Que no hay más blogueros ni blogueras En Cuba Salta O sea, es fácil ver la diferencia En cuanto al tratamiento Informativo y la publicidad Que constantemente recibe esta persona Los dineros Que ha recibido Los premios que ha recibido Los cargos al cual Ha accedido Vicepresidenta de la De la CIP De la CIP Nada más y nada menos Que bueno, otro día hablaremos De lo que es la CIP 6.000 dólares al mes Por eso Etcétera Su presencia En medios Españoles Pues no cabe duda Que es un Es un engendro Que no tiene nada que ver Muy poquito que ver Por decir algo Con la realidad Del país Que le vio nacer Y entonces Estos hechos Escandalosos Cuando habla Por ejemplo Esta Este Este hombre Dice por aquí Que la maleducación O sea Que Ella no ha cometido Al final Él se separa Porque de verdad Que ha sido Como una Por parte de ella Pues una Una actitud Déspota Una actitud Incluso Insensible Inconsecuente Hacia la persona Que ha estado Siete años Trabajando con ella Incluso Con una Una actitud Casi Voluntaria ¿No? Y entonces Él dice Ella no ha cometido Ninguna culpa Dice La falta de educación El poco reconocimiento La poca sensibilidad No son proseguibles Desde el punto de vista Penal Sino Solamente En el viejo Y raro mundo Moral Al cual estoy Habituado a frecuentar O sea Después darle Una serie de facilidades Establecer contacto Pues bueno Evidentemente Esta persona Está Vendiendo Como ha vendido Su alma al diablo Si alguna vez La ha tenido Pues también Está vendiendo Sus miserias Al mejor postor Claro Sabe que se paga Y exige ese pago Se exige ese pago Porque ella ha cogido Una dimensión Que mientras sea útil A las pretensiones De la Bueno Del gran capital Y de los Estados Unidos Respecto a Cuba Igual que otros actores En Europa Pues ella seguirá En ese Flotando En esa Digamos En esa nave espacial Autoconstruida Para seguir Cobrando Y aumentando Sus ganancias Todo esto O sea El accionar De ella Al calor De todo lo que Le ha arropado Ese Ese soporte Que tiene Por parte De Estados Unidos Etcétera Y demás Pues Hay que decirlo No tiene nada Que ver Con la realidad Del pueblo cubano Con la realidad De la sociedad cubana Y de la revolución Y desde luego Ella Como bien se ha señalado En otras ocasiones En Cuba Sabe Que no tiene Asidero ninguno Que no tiene Reconocimiento ninguno Porque como bien ha señalado Este excelente Periodista Compañero Amigo Un gran intelectual Salim Larrani Pues Cuando le hizo La entrevista Pues Desnudo Completamente La miseria humana La falta De incluso De De conocimiento De esta persona Miente mucho Pero esa mentira La difamación Y la mentira Pues en el mundo De hoy En este mundo Tan Viciado Y tan Corrupto Pues sirve Para sus intereses Particulares Personales Y Alimentar Sencillamente Un ego O sea Una Una creación En estos momentos Monstruosa Que no tiene Nada que ver Con el